Hola a todos mi nombre es JulverPro y es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy les voy a compartir 5 de los mejores juegos de aventuras para android Primero que nada quiero agradecer a los cracks que hacen de este canal una familia Es decir aquellos que llegan temprano y comentan Así es banda todo esto es para ustedes principalmente Comencemos con los saludos Muchas gracias por tomarse el tiempo de comentar Estos fueron los cracks mas veloces del video anterior Si tu quieres un saludito pues por favor deja tu poderoso comentario Por cierto haciendo un poco de spam quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.julverpro.com Aquí van a encontrar sus juegos favoritos ordenados por categorías Así que date una vuelta y platícame que opinas Sin mas spam a lo que venimos Si tu vienes buscando los mejores juegos de aventura para android Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto Número 1 Sword you go Sword you go es un juego de rol bidimensional que introduce elementos de acción y plataforma En la formula para proporcionar diferentes experiencias Y proporciona controles totalmente adecuados para terminales android El mundo de Sword you go está lleno de escenas Los jugadores podrán visitar ciudades donde interactúan con los residentes Comprar nuevos artículos u obtener misiones Pero también podrán ingresar a la mazmorra y luchar contra diferentes enemigos Incluidos varios jefes Para derrotar a nuestros enemigos contaremos con la ayuda de varias espadas diferentes La más importante de las cuales es la ayuda de varios hechizos Podremos equipar diferentes armas y magia Dependiendo de las armas y magia más efectivas de nuestra zona Además a medida que vayamos mejorando ganaremos más fuerza para enfrentarnos al enemigo Sword you go es una combinación perfecta de juego de rol, acción y plataforma Con un excelente sistema de control y excelentes gráficos Número 2 Otmar Otmar es una combinación de acción, aventura y plataforma En estas dos dimensiones podremos controlar a Otmar Es un vikingo Después de ser abandonado por todos sus compañeros de tribus decidió llevar la aventura a todos Y el mismo mostrar un gran potencial y llevarlo adentro El sistema de control de Otmar es muy adecuado para los móviles Con el pulgar izquierdo podemos mover al personaje de izquierda a derecha en la pantalla Mientras que con el pulgar derecho podemos saltar y atacar Además en las opciones de configuración podemos ocultar el control o hacerlo siempre visible El nivel de Otmar dura solo unos 5 minutos En este momento tendremos que capturar todas las runas encontradas en el camino Así como las 3 monedas escondidas en cada nivel Mientras completamos el rompecabezas saltamos entre plataformas y eliminamos a los monstruos Es importante señalar que la aventura completa de Otmar tiene 24 niveles diferentes Esta versión del juego gratuito por supuesto solo incluye la primera versión Lo que nos dará una buena comprensión de la alta calidad del juego Otmar es la combinación perfecta de acción y plataforma Y tiene uno de los efectos visuales más hermosos que podemos encontrar en Android Este es un título asombroso que nada tiene que envidiar a juegos en PC o consolas Número 3 The Goat The Goat es un juego de puzzles en el que podremos excavar en las minas llenas de riqueza y peligro en pie de igualdad Intentando llegar a lo más profundo posible Cada vez que iniciemos el juego las minas se volverán a generar aleatoriamente Por lo que nunca volveremos a jugar en la misma escena Para mover al personaje en la mina solo tenemos que deslizarnos en la dirección que queremos mover Tendremos que tener en cuenta que si deslizamos sobre un bloque lo vamos a destruir Y esta operación restará un punto a la duración del pico Cuando el pico se rompa el juego habrá terminado La duración del periodo del pico no será el único problema que vamos a encontrar en la mina Además claro de los obstáculos normales que se pueden romper También encontraremos grandes rocas que nos aplasten Trampas de púas, murciélagos, serpientes y muchos otros peligros The Goat es un gran juego de rompecabezas con mecanismos simples e interesantes Además de unos efectos visuales encantadores Mientras jugamos también podremos desbloquear nuevos personajes, nuevos picos y otras sorpresas Número 4 Astracraft Astracraft es un juego de acción en el que debemos crear y personalizar robots Para poder vencer a los competidores Para un videojuego podemos usar más de 200 módulos diferentes Para modificar el robot en batalla El desarrollo de Astracraft es similar al visto en juegos Battle Royale como PUBG Mobile o Fortnite Aterrizaremos en el mapa de nuestra elección Y no tendremos la desgracia de sobrevivir entre otros enemigos Además de recolectar armas, botiquines de primeros auxilios y otros elementos También debemos preparar piezas para personalizar el rover Para ganar el juego tendremos que conseguir tantos módulos como sea posible Podremos modificar el robot en el editor completo que tiene el juego Pero también se puede fusionar con otros robots más avanzados que vemos en el campo de batalla La limitación de la personalización radica en nuestra imaginación Porque debemos ajustar a nuestro robot en cualquier momento Solo necesitamos considerar las diferentes partes que ya tenemos Astracraft es un juego de acción con muchas personalidades Esta es una batalla real diferente Nuestro objetivo principal es no matar a nuestros oponentes Sino recolectar tantos módulos como podamos Un juego muy interesante con múltiples modos de juego y excelentes partes técnicas Número 5 Genshin Impact Genshin Impact es un juego de rol en el que podremos explorar el espectacular mundo abierto A través de diferentes personajes A medida que avanza el juego podremos volar sobre el cielo de cada ciudad disponible Y deambular por la escena Completaremos tareas y recolectaremos objetos para que podamos desarrollar al protagonista Todos estos pueden reproducirse entre usuarios de otras plataformas Como PC, Playstation 4 o iOS La parte visual de Genshin Impact es espectacular Lo que nos va a permitir apreciar cada rincón de la historia Si este título también puede destacar es por una gran cantidad de detalles ocultos En base a nuestra cuidadosa capacidad de exploración los iremos descubriendo poco a poco Al completar las tareas principales y secundarias es importante recolectar todos los elementos que se encuentran en el suelo De hecho no podemos ignorar los artefactos relacionados con Jin, Amber, Lisa, Kaya, Barbara, DJ Luke y otros héroes de la trama En Genshin Impact encontraremos un sistema de control muy intuitivo Pulsar el joystick de dirección es suficiente para mover al personaje Y podemos realizar ataques tocando los botones de acción Deslizando o recogiendo objetos más rápido En la pantalla de inicio podemos acceder al inventario para rastrear los objetos que encontramos y nuevas pistas A través de las cuales podemos encontrar nuevas pistas con mayor facilidad No hay duda de que poder luchar contra otros 3 enemigos hace que el juego sea aún más interesante No importa desde qué consola o dispositivo móvil se conecte cada jugador Lo importante es unirnos para derrotar a todos los monstruos y ganar cada una de las misiones Genshin Impact es uno de esos juegos cuya calidad es suficiente para atraer a millones de jugadores en este vasto mundo abierto Aunque todavía no podemos visitar las 7 regiones que se van a proporcionar en el mapa En las últimas semanas podremos visitar otras ciudades que pueden competir solos o con nuestros amigos Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video Facebook e Instagram Aparte de eso te invito a que visites mi sitio web En donde vas a encontrar estos juegos de una manera ordenada por categorías Es decir juegos de carreras, juegos battle royale, juegos sin internet, juegos de aventura, juegos de acción, etc www.julberpro.com Date una vuelta por allá y visítalo y platícame en los comentarios que opinas Sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Gracias!